En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. Pero hablando de peleas, la campaña de Lima. La alcaldía de Lima. Supuestamente ya se habían tranquilizado Daniel Urresti y Porqui. Pero parece que la tranquilidad duró un día. ¿En qué andan los dos punteros de este duelo municipal? Veamos. Quedan pocos días para que a nivel nacional se realicen las elecciones regionales y distritales. La campaña municipal va llegando a su parte final. Y en Lima, los candidatos que encabezan las encuestas, Daniel Urresti y Rafael López-Aleaga, continúan visitando diversos lugares. En Villamaría del Triunfo, Daniel Urresti estuvo con la candidata de su partido visitando un cerro. Nuevamente lanzó su propuesta de los mil ternas. Mil ternas que pagaría la municipalidad de Lima con choro capturado. Vamos a contratar mil ternas en su día franco. ¿Y dónde están esos mil ternas? Hay más de mil ternas en Lima que están trabajando, han sido destacados a las comisarías y están en actividades administrativas. En su día libre, porque ellos son ternas, han hecho el curso. Entonces, los vamos a contratar. ¿Quién los va a manejar? La región policial de Lima, bajo el comando del jefe de los ternas de Lima. Ellos lo van a manejar. Nosotros, como vamos a pagarles ese día, tenemos el derecho de pedir copia de los resultados. ¿A quiénes han capturado? Y de acuerdo a eso, se les paga. Capturaron, se les paga. No capturaron, no se les paga. ¿Me entienden? Además, esa es su misión. Número dos, número dos. Choro capturado, choro encanado. Ya han visto ustedes, gracias a Dios, que ha salido la máxima autoridad de justicia, la presidenta del Poder Judicial, ha coincidido plenamente con los mega complejos de seguridad y justicia que nosotros estamos proponiendo con infraestructura nueva. Mientras tanto, Rafael López Aliaga desarrolló su campaña en el distrito de Ate Evitarte. En este lugar, se volvió a referir a la Nelu Resti, le lanzó nuevos pullazos, argumentó que es un topo de Pedro Castillo y que su mayor preocupación es que termine preso y finalmente termine gobernando el grupo de Luna Galvez, la ciudad de Lima. Yo creo que mejor, hermano, ya hace rato, hace rato, porque también no sirve. Esas mascarillas celestes que nos dicen, no sirven para nada. Por las puras, estamos usando mascarillas, porque no sirven para nada. Yo creo que ya en Perú, todos estamos vacunados, porque hemos sido el país que tiene mayor cantidad de fallecidos en la tierra por obra y gracia del delincuente Vizcarra. Otro amigo de Urresti también. Donde hay corrupción está Urresti, hermano. Siempre, igual que ahora, perdón, se calla la boca. Se calla la boca, es el topo de Castillo. Que lo diga, ojalá, públicamente. Ustedes que son periodistas, oye, ¿usted es el topo de Castillo? ¿Sí o no? ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué el partido Podemos siempre vota a favor de que se quede el burro? Estamos harto, pues. Mira, el partido nuestro siempre va a decir, va a votar para que esta pesadilla desaparezca. Estamos viviendo una pesadilla que el Perú no merece. El Perú debe estar creciendo al 8 o 9% al año. Y no con esta desgracia, ¿no? Que no hay trabajo, no hay inversión, no hay confianza, no hay empleo, pues. ¿Cómo se encuentra esa perilla que le dice el señor Urresti? ¿Usted cómo se... ¿Qué está en cuenta? Mira, es una persona que a mí me ha atacado un montón, ¿no? Yo no lo he querellado. Me pone, pues, trafero. Me echa de todo. Me ha insultado en mi honor, ¿no? Pero yo no lo he querellado, pues. No quiero perder mi tiempo, ¿no? Mire, si él quiere querellarme, que me quere. Ya no tengo problema. Pero lo que... Mi respuesta ya la he enviado el día de ayer al Poder Judicial, vía a mis abogados, ¿no? Ahí explico perfectamente los argumentos que tengo yo y tener todo mi grupo de redes. Entonces, mire, yo me someto a la justicia, lo que sea, ¿no? Pero el problema lo tiene él. El problema, él quiere desviar la atención, tipo de señor Alegría, ¿no? El problema lo tiene él. Pero él tiene un juicio abierto, y eso es lo que yo he advertido a la población, porque hay una persona muerta. Un periodista como usted, embustido, asesinado, de la peor manera, con ráfaga y luego dinamita. Entonces, eso está pendiente. El señor está citado en Guamanga con un juicio abierto, juicio oral, en unos días o semanas va a estar en juicio oral. Entonces, mi temor es que el alcalde de Lima no sea Urresti, sino que entre una persona del clan Luna Galvez, ¿no? De esta gente que está denunciada también por corrupción, como los gánseos de la política. Así continúa la campaña, lanzando algunas propuestas, lanzándose algunos puyazos. Quedan pocos días y siguen las visitas de diversos candidatos a diversas zonas de la capital. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley.